¿Qué es la nueva constitución? La constitución del 80 y eso es algo que ha sido explícito y esperamos obviamente que los compromisos en ese sentido se cumplan, que la palabra empeñada se cumpla y tenemos confianza de que a través del diálogo en el Parlamento eso se va a ir materializando. Necesitamos de todos nuestros partidos oficialistas, todos los partidos de gobierno de ambas coaliciones. Ustedes saben que por primera vez tenemos un gobierno que gobierna con dos coaliciones. Esas dos coaliciones están representadas en nuestro gabinete y también están representadas en nuestro comité político. Eso es positivo porque reafirma el compromiso de todos los partidos de este gobierno de conducir un programa de transformación social y no solamente de mirarlo desde afuera, sino que ser parte de la conducción de un proceso de cambio. Eso es positivo para el gobierno, es positivo para el país que estemos todos y todas representados y que todos y todas los distintos sectores de las coaliciones empujemos el mismo carro en la misma dirección. ¡Gracias!